¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Manuel Alonso y bienvenidos a nuestras micro cápsulas de Entrenando al Entrenador. ¿Te habrás preguntado qué cosas necesitamos llevar durante un entrenamiento? A veces nos preocupamos mucho por llevar el checklist que nosotros planeamos, como la computadora, la presentación, los elementos para las dinámicas, pero hay otros elementos más sutiles que casi nunca tomamos en cuenta y que pueden crear la diferencia entre una gran presentación, una inolvidable presentación o una presentación mediocre. Así que voy a compartir contigo cinco puntos importantes para crear ambientes óptimos de aprendizaje. Los famosos Optimal Learning Environment, que realmente crean una diferencia importantísima entre el cómo se tiene que llevar a cabo una capacitación. Así que el primer elemento que no debe de faltar en tu capacitación se llama música. Sí, la música es el lenguaje universal, es el elemento que conecta realmente y que logra ponernos en el nivel emocional necesario para lograr realmente predisponernos hacia el aprendizaje. Muchas han sido las personas que han estudiado el impacto de la música en las emociones humanas. Uno de ellos, Alfredo Matis, en Francia. Él descubrió que algunas melodías especiales podían crear cierto impacto en el cerebro de las personas que los predisponían al aprendizaje. Así, por ejemplo, la música barroca, la música de Händel, Heiden, Schubert, la música de Vivaldi, sobre todo las cuatro estaciones, pueden llevarnos a un nivel de alfa, de super aprendizaje. Pero, ¿cuál es la música más adecuada durante un proceso de aprendizaje colectivo? Yo digo la música popular, la música que nos conecta con un sentido de placer, de bienestar, la música que escuchamos en el colectivo, tomándonos una cerveza con un amigo. Es el estado que yo necesito para que realmente te predisponas al aprendizaje. Así que, antes de empezar tu capacitación, durante los breaks, durante las sesiones lúdicas, tú utiliza música y date cuenta de cómo el interés, la emoción, el entusiasmo de las personas empieza a incrementar. No lo pienses más. Incluye música en tus presentaciones. Segundo elemento que siempre recomiendo que exista en una capacitación se llama movimiento. Mueve a la gente. El movimiento nos ayuda realmente a liberar drogas endógenas muy importantes como la noradrenalina, que favorece la atención. Cuando una persona se mueve, se predispone para el aprendizaje. Al movernos, también segregamos una sustancia en la capa cortical llamada mielina, que funciona como un lubricante cerebral. Acelera los procesos de pensamiento y, obviamente, nos ayuda a conectar más rápido las neuronas para poder crear la información y los canales de conocimiento que nos puedan llevar a aprender de una manera más efectiva. Así que, mueva a las personas. Tráelas acá al frente. Que se cambien de lugar. Haz equipos de trabajo. Haz dinámicas. Que la gente se pare, se mueva. Y te vas a dar cuenta cómo el entusiasmo y el interés de tu curso empieza a incrementarse también. Mueve a la gente. Segundo consejo importante para crear un ambiente óptimo de aprendizaje acelerado. Tercer elemento. Utiliza estímulos visuales. Sí, efectivamente, los estímulos visuales son un camino muy ideal para favorecer los procesos de aprendizaje. Efectivamente, tus diapositivas tienen que estar cargadas de colorido, de movimiento, llamativas, sobre todo, para atrapar a las personas visuales. Pero también tú tienes que ser un estímulo visual. Así que, asegúrate que tu postura, tus movimientos, tu lenguaje facial, realmente conecte con la información que tú estás dando. Recuerda que las personas aprenden muchísimo a través de lo que logran captar por el canal visual. Conviértete tú realmente en un instrumento para que las personas puedan complementar la información que tú estás contando. Bien importante. Estímulos visuales. Siguiente elemento fundamental que no debe de faltar en un proceso de capacitación se llama emoción. Sí, efectivamente, la emoción es el pegamento del cerebro. Así que, emocionate. Las personas van a recordar mucho más aquellas cosas que les han movido, que realmente los conmueven, que realmente las estremecen. La emoción es el pegamento del cerebro. Favorece las conexiones sinápticas de largo plazo. Es decir, la memoria. Las personas recordamos mucho más aquellas cosas que nos han emocionado. El siguiente elemento fundamental se llama humor. Efectivamente, yo soy un fiel defensor del humor dentro de las salas de capacitación. El humor es fundamental para que la gente aprenda y aprenda más rápido. ¿Sabías tú que el humor es el origen de la creatividad? ¿Sí? ¿Te has preguntado por qué nos hace reír un chiste? No porque sea gracioso, ni porque la persona que lo cuenta lo usa de manera simpática. Nos hace reír porque la persona no sabe cómo va a finalizar la historia. Los chistes tienen finales inesperados. Y es precisamente esa incertidumbre la que nos hace reír. Por eso, precisamente cuando nosotros escuchamos un chiste por segunda vez, como que no nos causa tanta gracia, ¿verdad? De la misma manera, cuando hay humor dentro de una sala de capacitación, aumenta el interés. Se segregan endorfinas. Favorecen la atención. La captación de información. Y además, predispone al cerebro para crear nuevas rutas sinápticas que favorecen el aprendizaje acelerado. Fantástico, ¿verdad? Cinco elementos que no deben faltar en un proceso de capacitación. Y recuerda que si quieres formar parte de nuestra certificación internacional Entrenando al Entrenador, no tienes más que acceder a los links que aparecen aquí en la descripción de este video y podrás enterarte cómo poder aprovechar una promoción especialmente para ti. Recuérdalo, somos tus entrenadores, Manuel Alonso y Carmen Ríos. He tenido el gusto de poder llevar la certificación GEVA con Manuel Alonso. Quedo completamente satisfecho. Lo recomiendo. Sales con muchas herramientas y una visión mucho más amplia de todo lo que es el mundo de capacitar personas y ayudar personas. Más que recomendado. Aprendí muchas técnicas de enseñanza, aprendí a modular la voz y sobre todo me encantó que es un taller, que toda la cuestión teórica la ponemos en la práctica en el mismo taller y eso nos da la certeza de que si lo aplicamos cada día nos vamos a convertir en profesionales. Lo recomiendo ampliamente porque estamos todo el día con personas y me llevo muchas herramientas tanto para la vida como para el campo profesional. Muchas gracias. Y felicito a Manuel Alonso y Carmen por este programa. Realmente lo recomiendo. Fantástico. Mi temor era tan grande hablar en público y hoy me voy con una herramienta muy grande de poder romper todos los paradigmas, miedos. Logres tus sueños porque muchas ocasiones tus sueños te limitan de lograr grandes éxitos y el éxito es preparándote y puedas transformar el mundo llevando una gran programación. Yo llevé este curso hace muchos años, más de 12 años y definitivamente me ayudó mucho en mi vida profesional y ahora vine para poder actualizar esas herramientas para que me sirvan a seguir desarrollando en el campo de la ingeniería, en el campo del entrenamiento. Muchas gracias y felicito mucho y agradezco a Manuel Alonso y a Carmen.